True T. Janine, número 6. Ahí viene a cuadrar esta número 6, True T. Janine. El juez atento, están todas adentro, segundos apenas. En el tercero por fuera, True T. Janine, en el cuarto por la baranda está Green Fresh King. Más atrás intenta meterse en la pelada número 4, American Star, mientras que el 5, Bash, está en la última colocación. Dominando a Bart Gregg Lion, ventaja de dos cuerpos sobre la favorita. La llegó a True T. Janine que pasó al segundo, en el tercero se queda River Sonata, al cuarto mejora la número 5. La llegó a Bash, luego viene quedándose Green Fresh King, mientras que American Star ahora está en la última colocación. 23-13, el parcial para los primeros 400 metros. Bart Gregg Lion está en punta con Avery Wishman, ventaja de cuatro cuerpos sobre True T. Janine que está en el segundo. En el tercero viene apareciendo River Sonata, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pimlico. 46-1 para la media milla, Bart Gregg Lion está duro en punta, insiste, la favorita True T. Janine que está a tres cuerpos y se sigue acercando por la parte central de la cancha, Bart Gregg Lion se defiende en punta. True T. Janine ahora dos cuerpos, sigue insistiendo por la parte central de la cancha, Bart Gregg Lion se defiende, pero True T. Janine inmensa por la parte central de la cancha y viene volando River Sonata por fuera. Aquí está la raya, por fuera la liquidó River Sonata. Segundo para True T. Janine, tercero para Bad Gregg Lion, hay fotografía, creemos que la liquidó por fuera.